Bienvenidos a su sección Nutrición Espiritual. Les habla su amiga Becky Hood. La razón de todo. Todo en esta vida tiene una razón. Todo, absolutamente todo viene solamente de Dios. Todo vive por su poder y todo es para su gloria. Romanos 11.36 nos dice lo siguiente. La gloria de Dios es lo que Dios es, es la esencia de su naturaleza, es el peso de su importancia, es el resplandor de su esplendor, es la demostración de su poder, de su gloria, la atmósfera total de su presencia. La gloria de Dios es la expresión de su bondad y de todas sus otras cualidades intrínsecas y externas. ¿Dónde está la gloria de Dios? Si alguno me pregunta, mire a su alrededor. Todo lo que Dios creó refleja su gloria. De alguna manera la vemos por todos lados, las flores, los árboles, todo lo que está hecho en esta tierra fue hecho de lo que ya existía. Y lo vemos en todas partes, desde las formas más pequeñas de la vida, de la vida microscópica, hasta la inmensa día láctea. Desde las puertas del sol y las estrellas, hasta las tormentas y las estaciones del año. Ninguno de nosotros le ha dado a Dios la gloria total que se merece por nuestras vidas. Todos nosotros fuimos creados para los propósitos de Dios. Dios te creó a ti y me creó a mí para un propósito especial. ¿Cómo puedo traerle la gloria a Dios? ¿Te preguntas? En la palabra de Dios vemos, Jesús le dijo al Padre, Te he traído gloria aquí en la tierra al hacer todo lo que me dijiste que hiciera. En el versículo 11 dice, Jesús honró a Dios cuando cumplió su propósito en la tierra. Y nosotros honramos a Dios de la misma manera. Nosotros cumplimos los propósitos de Dios. Primero encontramos qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y cuando encuentras tu propósito y dices, lo voy a hacer. Y voy a hacer como un diamante que se está puliendo. Traemos gloria a Dios cuando lo adoramos. Traemos gloria a Dios cuando amamos a otros creyentes. Traemos gloria a Dios cuando nos hacemos como Cristo. Traemos gloria a Dios cuando servimos a otros con nuestros dones. Traemos gloria a Dios cuando hablamos a otros de Él. Qué tan importante es compartir con otros la palabra de Dios. Este año leamos la Biblia en un año. Y si puedes leer la Biblia en dos años, mucho mejor. Pero empápate de la palabra. Llénate de la palabra de Dios. Dice Señor, desata en mí un hambre de tu palabra. Y el día de hoy, si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hazlo en este momento. Repite conmigo esta oración. Bendito Padre Celestial, yo vengo a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te pido perdón por todas mis faltas. Te pido perdón por haberte defraudado. Hoy me arrepiento. Hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado. Perdóname, límpiame. Con esa sangre que derramaste en la cruz, lávame. Yo quiero ser una nueva criatura. Y yo creo que resucitaste. Creo que estás vivo. Creo que estás a la mano derecha del Padre. Y creo que hoy escribes mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias. Si hiciste esta oración, contáctate con nosotros. Te regalamos el libro, Su Nueva Vida. Nos vemos la próxima semana en su sección, Nutrición Espiritual. Gracias.